Como lo habíamos anunciado, es importante que usted conozca el trabajo que realizan las empresas verdes en nuestro país. Estas empresas que son amigables con el medio ambiente. Empresas que se ocupan de reciclar y reutilizar en diferentes aspectos. En esta ocasión estaremos conociendo la elaboración de pisos de caucho. Estos pisos que son a base de llantas recicladas, pero que también están recibiendo reconocimientos importantes por empresas internacionales. Una empresa que ha llegado a nuestro país representantes de esta empresa de Costa Rica a la empresa Mamut. Que seguramente usted lo recuerda, hemos tenido como invitados en diferentes ocasiones. Y en esta oportunidad nos están acompañando desde los estudios de Avia Yala Televisión en Cochabamba. Manuel Laredo, quien es el gerente y el creador de la empresa Mamut. Y también le quiero dar la bienvenida no solamente a Lado Verde, sino a nuestro país. A Shannon, quien es la directora de la Fundación Viva Idea de Costa Rica. ¿Cómo están ambos? Buenas tardes, es un gusto que nos estén acompañando. Y Shannon, también bienvenida a nuestro país. Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Para nosotros es el gusto. Viene, coméntenos las actividades que van a tener, el trabajo que vienen realizando estas empresas verdes. Empresas que son amigables con el medio ambiente. Bueno, les cuento un poco de Viva Idea. Nosotros somos un centro de pensamiento y acción que buscamos contribuir a una América Latina más sostenible, más equitativa, más próspera. Y sentimos y sabemos en realidad que el trabajo que hacen los emprendedores sociales o emprendedores de triple impacto es esencial para poder movernos hacia esa sostenibilidad que buscamos. Entonces nosotros conocimos a Mammut a través del premio. Tenemos un premio anual, el premio Viva Schmidt Haini, que buscamos a los mejores emprendedores de impacto, de triple impacto en toda la región. Y el año pasado aplicaron casi 600 organizaciones de 25 países y Mammut fue uno de los ganadores que pudieron participar y luego capacitarse y participar de todo un programa con Viva Idea con nosotros. ¿Cuál es el apoyo que estará brindando la Fundación Viva Idea a la empresa Mammut? Tomando en cuenta que es una empresa verde, que es amigable con el medio ambiente y que se ocupa de reducir los índices de contaminación, además de la cantidad de residuos que se van generando en nuestro país. Y también felicitar por haberse fijado en esta empresa boliviana para poder otorgar este premio. Sí, Mammut es de verdad un ejemplo grandioso. Nosotros es un ejemplo, es la primera empresa que gana de Bolivia. Entonces sí sentimos que es un gran ejemplo no solamente para el país, sino también para toda la región. Y nosotros a través del premio lo que buscamos es identificar esas organizaciones que tienen este impacto, este triple impacto, que se enfocan no solamente en ser sostenibles y generar un valor económico, sino también un valor ambiental y un valor social. Y Mammut lo hace de una manera espectacular. Nosotros además del premio económico que ellos se ganaron y que usaron para fortalecer su gestión y ser todavía, aportar todavía más al impacto ambiental que ellos están generando. También participar en una capacitación con nosotros en Costa Rica, que hacemos en alianza con el INCAE, para fortalecer su modelo aún más. Ahora son parte de una red de líderes viva también. Y pues el poder tener esta validación también y poder comunicar el impacto que están teniendo a través de estos premios también es un valor agregado que ellos tienen a través de la participación que han tenido con nosotros. Y sin duda también es importante mencionar y recordar una vez más esta importante premiación el cual se le ha otorgado a Mammut. Usted, con los años que ya tiene, con la trayectoria en este trabajo, que es lo que es el cuidado del medio ambiente, trabajar de esta manera, en reducir, reutilizar y reciclar, ¿cómo encuentra a nuestro país en este aspecto? ¿Se está trabajando de manera positiva? ¿Estamos avanzando? Sí, definitivamente. Aquí una de las cosas que más me ha impresionado es ver la innovación que hay, que uno en realidad ve por todo lado, ¿verdad? Que muchas veces hay pequeñas empresas que están teniendo un impacto positivo social o ambiental, pero no se identifican como empresas sociales o como emprendimientos de triple impacto, pero que en realidad están teniendo impactos en todas estas diferentes áreas. Entonces ha sido de verdad una visita muy interesante y por supuesto conocer más a profundidad a Mammut y el trabajo que ellos hacen también con sus proveedores, en la fábrica con sus trabajadores, ¿verdad? Que en realidad uno puede ver muy claramente que tienen esta perspectiva de la importancia de balancear estas tres áreas, lo aplican en todo lo que hacen, en todas las áreas de su negocio. Entonces ha sido una visita definitivamente muy enriquecedora. ¿Estarán apoyando a otras empresas o proyectos que tengan Mammut u otras en esta gestión? ¿Se tiene planificado? ¿Tal vez esta visita también estará sirviendo para aquello? Sí, en esta visita estamos aprovechando para escribir un caso de estudio. Entonces tenemos aquí una colega que está entrevistando y hablando, pasa como una semana para entender a profundidad y poder documentar el trabajo que están haciendo y que otros emprendedores también puedan aprender de lo que hace Mammut. Y también estamos aprovechando para hacer una invitación a otros emprendedores que estén teniendo un impacto ambiental o social y que tengan al menos un año de estar en sus actividades a que apliquen a la próxima, a la séptima edición de los premios. En realidad en este momento estamos aceptando postulaciones hasta el final de abril y queremos motivarlos a que entren a nuestra página web. Pueden conocer más en experiencia.vivaidea.org y ahí pueden postularse tanto para el premio como también para el taller de emprendedores. Manuel, una vez más felicitar por este reconocimiento al cual ha sido otorgado por la fundación, por la empresa Viva Ideas desde Costa Rica que nos está acompañando y estamos conversando también con la directora. Pero es importante conocer tu punto de vista, además de estos diferentes talleres, cursos de capacitación, los cuales también han sido mencionados y cuáles son los proyectos que se tienen planificado a lo largo de este 2019 y continuar trabajando como lo han hecho hasta ahora. Te comento que nosotros, bueno, estamos cumpliendo este mes cinco años desde que estamos trabajando, desde que hemos tenido la idea hasta convertirla en una mediana empresa y la verdad que para nosotros es una felicidad ver que Viva Ideas ha venido a visitarnos y a conocer las instalaciones y te cuento que hemos tenido la oportunidad que juntamente con Viva Ideas de inaugurar la planta sostenible de Mamut. ¿Qué es una planta sostenible? Una planta sostenible es aquella que no genera huella de carbono, que no genera contaminación al momento de fabricar sus productos. En este caso Mamut tiene una planta donde genera muy poco residuo, estamos haciendo acopio de agua, además de eso tenemos un huerto donde utilizamos el agua que estamos acopiando y hemos tenido la posibilidad a través del financiamiento de Viva Ideas y junto con la empresa energética de inaugurar una planta de energía solar, es decir, los productos hechos en Mamut son materiales de construcción que son sostenibles, que son hechos con energía limpia. Manuel, se tienen actividades que están programadas para esta jornada, ¿cierto? Sí, te cuento que es bastante interesante. Hoy día hemos tenido en la mañana una visita de la Fundación Viva y otros aliados a la planta sostenible, hemos tenido una inauguración y hoy día en la noche vamos a festejar los cinco años de Mamut y bueno, también festejar un poco el impacto que hemos estado desarrollando en la región, más de mil toneladas de caucho reciclado, que es aproximadamente 300 llantas, caucho de 300 llantas que hemos reusado y también un impacto en aproximadamente la mejora de calidad de vida de 500 mil usuarios. También para nosotros es un momento de festejar que una empresa, una idea que nació en Cochabamba, Bolivia, puede también trabajar en mercados globales. Actualmente estamos exportando a Panamá y a Paraguay. Y bueno, esas son las actividades que tenemos desarrolladas en estos días. Yannan, en la visita que ustedes tendrán, bueno, que ya tienen, que están aquí en nuestro país, estarán muy atentos y estarán siguiendo muy de cerca el trabajo que viene realizando la empresa Mamut. Sin embargo, es importante también conocer desde tu punto de vista y también en cifras, si es que estas cifras se extendrían, ¿cuánto se logra reducir los índices de contaminación con la cantidad de llantas que se logran reciclar? ¿Esto también ayuda al medio ambiente? Claro, aquí las cifras te las puede dar Manuel, pero sí, definitivamente ese es un impacto grande para el medio ambiente. También muchas veces no se ve esto, pero por supuesto las llantas también al estar, cuando quedan botadas también son un vertedero para mosquitos, hay enfermedades también que se transmiten alrededor de eso. Entonces, para eso es un beneficio también de este trabajo que hacen con las llantas. Y tal vez no lo menciona acá, no lo hemos mencionado tanto en esta entrevista, pero el producto que Mamut hace también sirve un bien social, ¿verdad? Porque los usan mucho en los parques para los niños, para que puedan jugar en un ambiente más seguro, más limpio. Entonces, además del impacto ambiental, que definitivamente es muy fuerte, también tiene un impacto social muy tangible y muy importante. Quiero felicitar a ambos, a Manuel, por ocuparse de realizar este tipo de trabajos en nuestro país, que es un producto 100% boliviano, es una idea 100% boliviana también. Y a Shannon, de la Fundación Viva Idea, desde Costa Rica, que nos está visitando en esta ocasión, por haberse fijado en el trabajo que viene realizando esta empresa boliviana, la empresa Mamut, para el cuidado del medio ambiente, para reducir estos índices de contaminación, tomando en cuenta que este impacto ambiental que se está registrando ha sido de consideración. Muchísimas gracias a ambos y también felicitarlos a ambos. Hasta una siguiente oportunidad y espero que sea del agrado la visita que tengan mientras estén en nuestro país y ojalá que puedan visitar los demás departamentos. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorena, por la oportunidad. Gracias, Manuel. Como siempre, ha sido un gusto y los estaremos aguardando en una siguiente oportunidad.